Hey, ¿qué pasa gente de internet? Me llamo Armin y el día de hoy salgo un nuevo vídeo para el canal y estamos jugando un poco de Rainbow Six Siege y sin broma alguna llevo más o menos en torno a una hora y media jugando tratando de encontrar una buena partida y no encuentro nada de nada, así de noob soy pero es que me vengo comprando el juego, yo tengo como dos días de experiencia entonces en un poco de tiempo ya me pararé mis objetivos son no morir, porque hay gente que tiene otros objetivos como ser MVP o tal vez hacer full team MVP es cuando te quedas en primera posición entonces, no en primera posición, sino que como hiciste las mayores de muerte sin sin, como se dice esto, mayores de muerte sin a ver, aquí no me entiendo a mí mismo mayores de matanza sin morir, ahí está, es lo que es y entonces, yo obviamente no voy a sacar eso, pero por los momentos no, por lo menos entonces, no, aquí no me quedo, me voy a encerrar y entonces, pues nada, eso básicamente yo tengo el objetivo de no morir y nada más ese es mi objetivo en el día de hoy aquí, ok, te dejo, cabira oh, sí, cabira en paz, yo agarré el de no sé cómo se llama, está, está, tontería ah, no te metes, también sabes hola escuché disparos hola, aquí, no, y aquí, a ver si hay alguien aquí toma, vale así se empieza, headshot, con headshot, así se empieza así se empieza quiero ver cámaras, a ver defiéndame, porfa compañeros no, casi uy, casi, casi, casi no hay nadie aquí vale, vale ok, los escuché disparar uy tú vale, cabira murió por allá o sea que hay gente viniendo por aquí me fija que me voy a poner acá vale a ver si entras, porfa vale, me vieron, me vieron ya está me vieron, me vieron, me vieron ya está ayuda, porfa alguien amigos a ver a ver a ver no, 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 no me levanto, me levanto y me voy de aquí no ya aprendí de que uy, vienen hacia ti y tomó ellos vale, sigue esperándose a ver a ver esto es esta de la pared perfecto perfecto a ver eh alguien más aquí no no que yo pueda ver vale perfecto bueno, bueno está bien, está bien una buena partida perfecto a la siguiente bueno, tengo dos muertos tengo dos matanzas he matado dos personas no sé quién es o he matado a una que yo sepa no sé quién fue la otra o no recuerdo quién y no he muerto así que por momentos si tengo más puntos así me gusta así me gusta estamos bien por los momentos vamos a ver eh tututututu encontrar la bomba ¿dónde estás amiga mía? perfecto 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 a ver eh estoy viendo cómo podemos entrar por aquí con el fuse ahorita encuentro algún lugar para entrar creo que por ahí entramos hola vale perfecto eh estoy viendo dónde puedo meter fuse en las cámaras a ver disculpen quiero una cámara no veo cámara vale una cámara por aquí había antes pero no sé dónde acá bueno ya la quitaron eh claro sí solo abre la puerta toma dios ni sé cómo hice eso creo que jamás lo volveré a hacer mi vida vamos a poner un fuse aquí vale entra el fuse y me vengo acá vale maté a otra persona creo no sé cómo estoy haciendo esto ahorita mismo te lo juro tú ya son tres personas o cuatro no sé vale vale ya sé dónde está tú no sé cómo hice eso la verdad me maté como a tres o a cuatro y no más dios cuánto me maté dios cuatro personas de un solo casi me hago un full team creo que jamás en mi vida volverá a hacer algo tan espectacular como lo que han presenciado en el día de hoy ahora esto de proteger no es tanto lo mío no soy muy bueno en ello atacando sí porque es más fácil pero defendiendo se pone más complicada la cosa a ver aquí a ver quiero poner aquí vale encontraron una bomba voy a poner esto aquí para que no revienten así ¿qué? no dios vamos a poner esto aquí aunque alguien debería estar adentro pero bueno yo no vale a ver fuera de mi vida y voy a poner esto y es que la verdad es que me tengo que quedar aquí o sea uff defender esto no es lo suyo pero vamos a ver cámaras si quiero cámaras veo conchos por ahí no veo enemigos vale a ver por aquí me gusta vamos a meter un buen fuse ahí un buen fuse a ver tú no me la creo bueno pues nada sumo en desgracia es que defender de verdad cuesta mucho muy complicado defender no es tan fácil vamos a buscar el objetivo estaba en twitter ahora lo siento estaba en twitter puteando no mentira está viendo lo que la gente dice a ver que se cuece vamos a ver la bomba está por allá o sea que está arriba o sea que la bomba también está en el segundo piso ¿qué significa? a ver encontrar una bomba bueno nada olvídalo hola hola amigo que me cuenta que me cuenta gracias gracias estoy cogiendo los puntos vale si hago esto no pues nada pensé que otra cosa iba a pasar nada nada vamos a ver las cámaras cámaras hay que destruirlas todas para que no nos vean bueno bueno si se meten pero es que están en el segundo piso tengo que buscar la manera de esto eso es lo que ando buscando no ah up 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 vale alguien murió acá no 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 miércoles es que no veo a nadie tío pero ¿qué es esto? ¿tú qué lo has matado ahí 20 veces? no 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 es que ves 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 o sea cuando yo lo quiero matar no funciona pero cuando ellos me quieren matar a mí claro pasa la bala sin problema alguno o sea dios este lo que se acaba de sacar no es normal se acaba de hacer un uno contra como tres o cuatro la verdad bueno por lo menos ganamos que está bueno bueno que es segundo que no está mal la verdad seis matanzas con dos muertes no está tan mal ahora sí esta es la última partida del día vamos a usar secure area fusel no sledge sledge es que el eje es no sé buenísimo este último juego ahora sí último partido del día vamos a buscar estamos en security area que es como asegurar el área y hay que buscar no es como una bomba pero es como una caja de no sé armamento creo no estoy seguro pero hay que asegurarlo como quien dice que ahí ya no lo proteja así que pero no sé dónde está vale vale ya lo vi ya lo vi ya lo vi vi alguien por aquí cabrera buenas entonces tiene que estar por aquí la cosa por aquí míralo míralo ahí abajo vale está procediendo muy bien dice para que no metan cosas por ahí vale vale entendí yo tengo sledge vale más vale más que coger sledge porque si no mira mal toma solo ahora para distraer un poco entonces quiero asegurar a este lugar mira lo que voy a hacer es pegarle aquí un buen martillazo me voy me voy como quien dice para distraerlo porque van a creer que estoy ahí otro martillazo para que crean que estoy ahí pero no estoy ahí otro pero no estoy ahí y otro ha llegado aquí si estoy entiendo táctica no hay nadie aquí muy bien es que está abajo vale no tiene que ver nadie aquí en teoría bueno en teoría no hay nadie aquí tengo que bajar tengo que bajar vamos a ver uy no 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 pero o sea o sea o sea jugamos muy bien la partida anterior la partida anterior y ahora nada más comenzar me matan ahora sí defender no suena muy bien pero a defender mi táctica para defender es campear vamos a ser honestos y es campear campear es la mejor táctica que hay para este juego porque te matan demasiado fácil y si no eres muy bueno y eres pésimo como yo nos va muy mal bueno voy a poner esto aquí voy a poner esto aquí aquí yo pongo esto una y otra vez porque me dan puntos por ello vamos a poner esto acá así me gustan los puntitos los puntitos vale fuera de aquí voy a poner aquí aquí y vamos a poner otro acá aquí me he dicho ahora sí no me he expuesto aquí no me voy a mover de cuarto no me gusta estar tan expuesto tampoco acá demasiado me voy a quedar aquí no vamos a ver no hay nadie no hay nadie no hay nadie ¿qué pasa? ¿qué pasa? perfecto el truco el truco el truco el truco el truco el truco otra vez tú estabas jugando bien estabas jugando bien ¿qué pasó? y nada eso ha sido todo por ahí chicos es por ver el video gracias una vez más gracias por pasarte por el canal gracias por ver el video deja like si te gustó para saber para yo saber de que quieren ver más y sí eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima peace chau chau